¿Qué es el Banco ha continuado impulsando la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero? Hemos trabajado junto con la Superintendencia del Sistema Financiero en un anteproyecto de Ley General de Seguros. Hemos finalizado la fase de recopilación y debate con la industria y nos encontramos ya en la fase final de incorporación de todas estas recomendaciones. Ampliación del perímetro de la regulación y supervisión. Este es un ámbito en el que estamos trabajando también. Es en el campo, en particular con las cooperativas. Se aprobó por mayoría la ley para facilitar la impulsión financiera. Reformas al marco legal de resolución bancaria. Es decir, si en un momento dado tenemos un problema de solvencia en una entidad bancaria, tenemos ya una propuesta, una hoja de ruta del qué hacer. Y una propuesta de decreto de ley de fondos de liquidez que la hemos debatido tanto con los bancos, con las sociedades de ahorro y crédito y las cooperativas. Y hemos apoyado al Banco de Fomento Agropecuario en la revisión de su ley orgánica y en su capitalización.